¡Suscríbete! Lin CTV, eso ya no existe. Listo, Lin CTV. Exacto. Y bueno, acá Juan y Fernández es un narco argentino. Ah, perfecto. Maravilloso. Además, date cuenta que es un tipo que ha matado a un montón de gente porque no le tembló el pulso. Siempre viene bien conocer narcos. Sí, siempre. Una profesión como otra cualquiera, tipito. No hay que juzgar a la gente. Mira, es sector privado, así que como liberales debemos defenderla. Yo siempre digo lo mismo. Por lo menos en Mercado Libre. Defienden su negocio, Mercado Libre, y defienden su negocio con armas también de contrabajo. Y es regulado. Sí, además está la libre exportación, punto, la cantidad de cosas. Perdón, una pregunta. Si tipo compras y vendés Nutropix, ¿sos un narco también? ¿Qué sería Nutropix, perdón? Hongos, viste, los alucinógenos, pero que se usan, de hecho, viste, para el microdosing y todo eso. ¿Catalogás como narco? Para mí, todo lo que está diciendo es drogado. Mirá, ahí hablando, acá te va a castigar. Manuel, ¿qué haces? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo en orden? Hola. Cumpliendo con lo prometido. Muchísimas gracias. Te agarré en el pelotero. Me agarraste, sí, en fútbol con mi nene, así que, bueno, nada, realmente para cumplir y saludarlos, así, bueno, en charlar dos minutos, porque acá están todos a los gritos, te podrás imaginar, nene de ocho años, en cualquier momento me saltan en la cabeza. Es la primera vez que, no solamente que venís a mí un cumpleaños, sino que venís a un video conmigo o la segunda. Sí, tampoco fueron tantas las veces que me invitaste. No, no, la primera. Bueno, feliz cumpleaños. Dale, gracias, loco. Me sumo al feliz cumpleaños, porque entré y no te dije nada. Eh, Juan, y no te había visto, genio. ¿Qué haces, Manu? ¿Todo bien? Bien acá, entré un ratito a saludar. Yo esperando los Peroni Awards. No sé si se hacen este año, no sé si se hacen. ¿Cómo que no? La crisis llegó a todos lados. Depende. Vamos a ver si hay quórum. Pero si ya se rompieron los Peroni Awards, ¿a qué queda en esto? O sea, porque antes era gracioso el hambre porque nos reíamos de última mientras la teníamos, pero ahora ya ni eso. Ni eso. Bueno, si viene, los hago. Sí, yo el año pasado fui. Mano estuvo, Mano estuvo. Fue invitado especial. Ah, o sea que el único lugar que no va es cuando lo invito yo. ¿Está bien? ¿Está bien? No, lo que pasa es bueno. Se la devolviste bien, la de antes. Habría que preguntarse cuáles son las culpas de cada uno, ¿no? No, no. No tengo palomitas, qué mal. Juan y Fernández es un autor economista de, nada, de liberación personal. ¿Está muy bien lo que acabo de decir? Algo así, sí. Es un alma libre. No de impuestos, pero sí. Ahora me acaban de subir a Juan y un montón. Sí, sí, Juan y sí, obviamente. Pero Juan y nada, es autor y economista y además un promotor de la libertad individual. Total. Más a nivel filosófico, si se entiende. Y tu libro, en pocas palabras, no sé, hijo de puta. ¿De qué trata? No, básicamente creemos que somos mucho más libres de lo que somos. Porque la gente habla de libertad. O sea, convencés a esclavos, digamos. Prendeme un par de copias. Ahí está, ahí está. Ese es el libro. Ahí está. Bien. El esclavo siempre ayudando. Ahí está, gracias, negro. Después arreglamos. No podés arreglar nada con un esclavo. La libertad. Ahí está. Me dolaricé, tomás. Un plato de arroz, por lo menos. De mínima. Arroz con poroto, si te portás bien. Perdón, negro. No, la gente cree que es todo, ¿no? Creemos que somos mucho más libres de lo que somos. Y, digo, cuando se habla de libertad, bueno, uno piensa en la libertad económica, financiera, ¿no? El Estado, como el yugo estatal y demás. Pero en realidad hay otras dimensiones, otras aristas en las cuales, si te podés analizar, somos bastante más esclavos. Por ejemplo, no sé, incluso hasta niveles de un sociópata, un psicópata que te está, de alguna manera, explotando atencionalmente o recursos y demás. O una adicción o lo que sea. Entonces, ahí es como un framework para decir, bueno, ok, me libero primero de todo eso. Independientemente de lo que tenga, ¿no? Si es financiero o una adicción o cualquier cosa. Y después, nada, una vez que te liberás, decís, ¿qué hago con esa libertad, no? O sea, tengo tiempo, tengo recursos y puedo elegir. ¿Qué criterio uso? Medio de filosofía. ¿Qué criterio uso para elegir las actividades? Digamos, ¿dónde alocar mi energía y atención? Que es lo único que tengo al final del día. Así que, en los mejores casos, se respondió en el libro eso. ¿Quién tiene un teléfono fijo? En el libro había una media. ¿Quién tiene eco ahora? Era Dobby, boludo, Dobby. Mi libertad. Gracias, Juani. Gracias, Juani. Los que no han visto a Harry Potter no están entendiendo un carajo ahora. Pero los que somos fans de Harry Potter entendemos, boludo. Bueno, ¿y qué es lo que le recomienda a la gente una vez que tiene el tiempo libre? Que haga actividades que minimicen entropía propia y del resto. O sea, ayudar a la gente. Primero, ayudarse a uno mismo. Porque uno tiene que estar bien para ayudar al resto de la gente. Hacer algo productivo en sociedad. Si no es imposible. Es como apalancarse, ¿no? Digo, vos podés tratar de ayudar un montón. Pero si no tenés recursos, o sea, lo vas a estar haciendo a una escala muy pequeña que no tiene sentido. Entonces, primero tiene sentido ponerse bien. Digamos, generar recursos. Generar recursos mentales, económicos y demás. Y una vez que vos tenés todo eso, estás apalancado. Bueno, podés hacer acciones que son mucho más efectivas en el resto. Y las mejores acciones son las que minimizan entropía a nivel social. Por eso, no sé, hacer algo. No sé, si sos presidente y salvás a, no sé, 10 millones de personas de la pobreza. Y tenés mucho más impacto porque estás minimizando la entropía de toda una sociedad. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, el valor social de una persona. No me gusta poner esos términos, pero de facto es un poco así. Está medido por cuánto minimizás la entropía de la sociedad y de la humanidad. O sea, filosóficamente hablando, el magnicidio sí estaría bien. Y como está dicho. Yo quería decir... No quiero... Tipito me invitó. No, no está bien. No, no. Él dijo que el concepto del magnicidio estaba mal porque no había personas que tengan más valor que otras. Y acaba de decir que hay personas que tienen más valor que otras. Si ayudan a mejorar la entropía general, creo que dijo. No, a disminuir. A disminuir. A disminuir. Exactamente. A disminuir. Básicamente, cuanto más hagas para que haya menos quilombo en la sociedad, mejor. Entonces hay personas que valen más que otras. Técnicamente sí. Porque sí. O sea, ponele. Si hay un tipo... Falleció el liberalismo, no vamos. No, pero... No, pero... No, pero... Pero no, pero objetivamente es así. Ante la ley es diferente, pero objetivamente es así. Creo que... A Juan y le sale mejor a mí que es tu propio libro, boludo. Sí. No, igual la cosa, digo, primero, que todo el mundo puede cambiar. O sea, vos en un momento dado podés estar en una situación y después podés crecer. Y segundo, de hecho, a las sociedades a las cuales mejor le va son las sociedades que recompensan más a las personas que minimizan la entropía. Justamente los problemas se dan cuando vos tenés gente en altas jerarquías o que tienen muchos recursos, se dan muchos recursos, y no es gente que, digamos, imprime virtuosismo o una baja entropía a nivel social. O sea, no sé, tenés un mal presidente, tenés, no sé, que los medios de comunicación, la gente que no se maneja el mainstream media, por así decirlo, bueno, promueve valores que son muy falopa, por así decirlo, y que le empeoran la calidad de vida a la gente. Entonces, o tenés empresas que son, no sé, empresarios. Si vos te fijás, digamos, al final del día es gente que está recibiendo una masa de recursos muy amplia, pero que no está promoviendo la minimización de entropía. Porque yo cuando produzco un bien a un menor costo, ¿ok?, de mayor calidad, estoy minimizando entropía porque le estoy dando más riqueza a todo el mundo. Entonces, es un buen framework, es medio universal. Te puede servir para vos a nivel personal, para vos con respecto a tu familia, a tu empresa, lo que sea, e incluso para juzgar a la sociedad. Si pasamos a Cristina, entonces. No, 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 no. Es una pregunta retórica. Es lo más enojo, pero no se pregunta retórica. Estamos hablando de Cristina Aguilera, por si acaso. De Cristina Aguilera. Y tampoco. El problema es que al matar a Cristina incrementaron... ¿Por qué volvemos a este tema? A mí me invitaron acá a recaudar fondos para volver a organizar para que Tipito pudiera organizar. No, no, no. Ahora mismo está yendo la policía a casa de Tipito, ¿sabes? O sea, que investiga después la policía de la portuaria y no entiende por esta boludez que estamos haciendo ahora. Esto lo cortás, Tipito, ¿no? No, esto lo veo a la amigo acá para que lo vea la gente. Rock and roll, ok. Bueno, acabamos de descubrir una forma. Si una persona no tuviese amigos y quiere pasar su cumpleaños acompañado, aunque sea por la policía, puede hacer un directo y va a sentar contra alguien. Me imagino la cara entrando y diciéndole ¿Vos sos mi amigo? Y me golpean así. Mis amigos no me golpean. ¿Por qué me haces eso? Lo que no me parece la solución ni nada. No me parece la solución de nada. ¿Cómo que no? Reduce la entropía, boludo. Pero no lo estás escuchando. Claro, boludo. ¿En cuándo? ¿Por qué es esto, boludo? Sí, boludo. ¿Cuántos puntos porcentuales reducen? Tiene toda la lógica del mundo. Estoy seguro de que en el chat me van a dar todas, todos los 10 puntos mismos. Pero ahí sí, si solo nos prende fuego lo del chat. Igual ahí estoy con tipito, porque mirá, digo, lo podés justificar medio técnicamente, porque primero la gente, digamos, se comporta de manera teleológica, que es primero, toma una posición, digamos, decide de manera emocional y después trata de justificarlo de manera post-talk. Entonces, si vos justificás matar a alguien porque me dice esa entropía, digamos, todo el mundo va a tener una buena razón para matar a alguien y la sociedad como un todo, es como un framework, una cultura, un software que promueve, digamos, justamente la entropía a nivel social, porque todo el mundo tiene una justificación válida para salir a matar. Terminás medio... No, digo, lo mío era como considero... Hola amigos del canal, les comento que ya está abierta la venta de mi primer libro, Libertad para gente inteligente. Ya podés reservarlo con descuento dándole click al link en la descripción. Está disponible en formato físico de alta calidad o digital según prefieras. ¡Gracias! 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 Gracias.